Veo ríos de mujeres que se aman desde dentro Y al llorar van a parar al mar Y allí bailan como sirenas Y allí bailan como sirenas Con los peces, los delfines y las estrellas Con los peces, los delfines y las estrellas Entregan sus penas, sus rencores, sus vergüenzas Y el agua las mece y las calma y las calma Y aquí estoy yo con todo lo que soy Por el día en que madre tierra me parió Y aquí estamos todas Amándonos, cuidándonos La una a la otra, la una a la otra Con coraje y valentía Es el único camino El de la dulzura Y el amor Y el amor Y dejar que la vida que corre en mi interior Pueda resurgir, resurgir desde el amor Y dejar que la vida que corre en mi interior Y dejar que la vida que corre en mi interior Pueda resurgir, resurgir desde el amor Y saltar al vacío Y saltar al vacío Como un pajarillo Y saltar al vacío Como un pajarillo Con el corazón abierto De cara al mar De cara al mar Y dejar que todos los poros de mi piel Sean acariciados por la brisa del mar Y al fin caer en aguas cristalinas Veo ríos de mujeres Que se aman desde dentro Veo ríos de mujeres Que se aman desde dentro Y al volar Van a parar al mar Van a parar al mar Y al volar Van a parar al mar Van a parar al mar Y allí bailan como sirenes Y allí bailan como sirenas, con los peces, los delfines y las estrellas de mar. Veo ríos de mujeres que se aman desde dentro. Amén.